Amigos Les quiero contar Que esta mujer me ha pagado mal Amigos Les quiero contar Que esta mujer me ha pagado mal Quiero beber Quiero tomar Y mis penas ahogar Quiero beber Quiero tomar Y mis penas ahogar Llorando 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 estoy Pensando 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 que ya me dejó Llorando 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 estoy Pensando 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 que ya me dejó A moverse A moverse Dos Dos Amigos Les quiero contar Que esta mujer me ha pagado mal Amigos Les quiero contar Que esta mujer me ha pagado mal Quiero beber Quiero tomar Y mis penas ahogar Quiero beber Quiero tomar Y mis penas ahogar Llorando 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 estoy Pensando 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 que ya me dejó Llorando 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 estoy Pensando 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 que ya me dejó Y dale, dale, dale Tropical Sound